Por México Las trigueñas y las fueras Me gustan las chaparritas Medianitas, alzaneras También las hojitas Pueden delgaditas No se quedan Y a la hora de la bailada ¿Cómo mueven las cadenas? Pasé Baja California Y me di con la lupita Ya no me sacudas tanto Porque me desarmo ahorita Por el rumbo de Chihuahua Bailando con la güerita Le di para Monterrey Buscando la más bonita Yo me regresé a Acapulco Pero no llegué al DM Porque dicen la cartera Siempre se desaparece Bonito mi Sinaloa Con tanta mujer hermosa Guadalajara a Jalisco Cuando bailas Como bolsa Por México me paseo Vistiendo por donde se quiera El baile de sombrerito Ya levanta por barrera Levanto las morenitas Las trigueñas y las mueras Me gustan las chaparritas Medianitas, saltaneras También las hojitas Pueden delgaditas No se quedan Y a la hora de la bailada ¿Cómo mueven Y a la hora de la bailada Y a la hora de la bailada Y a la hora de la bailada Las cadenas Y a la hora de la bailada Y a la hora de la bailada Y a la hora de la bailada Por el rumbo de Chihuahua Bailando con la güerita Le di para Monterrey Buscando la más bonita Yo me regresé a Acapulco Pero no llegué al DM Porque dicen la cartera Siempre se desaparece Bonito mi Sinaloa Con tanta mujer hermosa Guadalajara a Jalisco Cuando bailan Como bolsán